El extraño llegó con sueños muy distintos pero la vio Como solo puede verse un espejismo dentro del corazón Él adivinó un destino en su cara, ella intuyó su cruz Fue mezclar lo del cielo con la vida ras de suelo y comprender Que los Edenes perdidos siempre se encuentran por casualidad De repente la una frente al otro sin saber lo que sienten Paraíso sin serpiente, no lo busques que no quedan No existen frutas prohibidas, sino bocas que se cierran Y ese amor tan sagrado, tan callado, tan secreto y tan contado Tan de dos y tan de nadie, tan puro y de pecado Tan furtivo y murmurado, tan sin perdón de Dios Y esa historia sin focos ni testigos Tan de sueños enemigos, tan posible y tan quimera Tan de noches sin fronteras, de inocencia y penitencia De un querer ser, porque así Los solitarios Dándole al mundo Su sin razón de ser Y ese afán de estar juntos contra todos Sin infierno y sin tesoro Sin premios, sin castigos Sin que seré contigo Con un anillo de oro Escondido en un cajón Y ese amor tan libre y cautivado Tan de luz y penumbroso Tan limpio y peligroso Que no se caiga ni miente Tan de querida la gente Árbol del bien y el mal Dos solitarios Dándole al mundo Dándole al mundo Su sin razón de ser Tan de querida la gente Tan de querida la gente Y ese amor tan libre y Gracias.